Bienvenidos a una emisión más de Moni Angelitos. Hoy tenemos un video muy pedido por todos ustedes y yo muy feliz de hacerlo, así que... ¿Quieren saber de qué se trata? Vamos a ver. Muy bien, pues hoy tenemos el video de las preguntas que ustedes tienen para mí y vamos a dar las respuestas a todos ustedes. Me encantó leer todas sus preguntas. Muchísimas gracias por escribirnos. Gracias por darle like. Gracias por compartir. Gracias por comentarnos. Para nosotros es un honor trabajar para ustedes y hacer estas cositas con mucho, mucho amor. Así que vamos a empezar. La primer pregunta me dicen ¿Cómo puedo hablar con mis ángeles, Moni? Y esta la hicieron Gloria Vargas, Jess Puente, Liz Nubi y Marilu Pita. Todos ellos preguntaron algo parecido. ¿Cómo hablar con ellos? ¿Cómo pedirles algo? ¿Cómo pedirles consejo? Esta se me hace una pregunta muy buena porque los ángeles todo el tiempo están con nosotros, todo el tiempo nos están mandando mensajes, todo el tiempo están en contacto, pero nosotros a veces no estamos listos para recibir. Entonces, ni siquiera nos damos cuenta de sus respuestas o sus mensajes. Pero ellos están en eterna comunicación con nosotros. Entonces, yo lo que les puedo aconsejar es que estén abiertos a recibir porque muchas veces estamos muy cerrados a que queremos recibir A, B, C. Y entonces no oímos la guía de los ángeles y nos dicen Z, Y, Y, W. Entonces, cuando yo invoco a mis ángeles y les pido ayuda o les pido un mensaje o les pido una respuesta, un consejo, tengo que estar abierta completamente a recibir. Porque a veces la respuesta no va a ser lo que yo esperaba. Me van a decir algo que a lo mejor yo en el momento no voy a entender o no le voy a encontrar relación. Pero después, si fluyo y acepto y recibo con amor, me voy a dar cuenta que ellos tenían toda la razón del mundo. Me voy a dar cuenta que ellos tenían toda la razón, ¿no? Por ejemplo, cuando yo preguntaba muchísimo a los angelitos sobre el amor, yo quería como la respuesta A, B o C, ¿no? Si era alguna de las personas que yo conocía, si iba a ser ya este mes, ya lo iba a conocer o cómo se iba a dar el encuentro. Y los ángeles me contestaban, así, literal. A través de una mujer rubia, viene una solución, un viaje, regalos de Dios para ti, enseñanza y crecimiento, evolución, mejoras situaciones. Y yo decía, pues no me contestaron, ¿no? No sé por qué no me quieren contestar. Y pasó un año, pasaron dos, pasaron tres. Y justo una amiga que quiero muchísimo, este rubia, me invitó de viaje, me fui de viaje y conocí al amor de mi vida. Entonces, en el momento no lo entendí. Tal vez no era como yo quería, tan rápido como yo quería, pero fue en el momento justo, en los tiempos divinos y perfectos. Entonces, muchas veces, no vamos a entender a qué se refieren, ¿no? Por ejemplo, también, yo preguntaba si tenía que estar haciendo un proyecto, ¿no? Que tenía que ver con unos cursos. Y los ángeles me contestaban de una mujer y me ponían mucho la bandera de México y la bandera de México y la bandera de México. Y yo decía, ¿de qué me hablan, no? Y me ponían caritas felices por todas partes. Y, bueno, total, este proyecto de los cursos no se hizo y me hablaron por teléfono de televisión mexiquense para estar en un programa que se llamaba De Buenas. Entonces, por eso es que yo no tenía que tomar el proyecto de los cursos, sino porque venía esta nueva oportunidad para mí, que fue muy bonita experiencia. O sea, en el momento recibimos, a lo mejor, mensajes que no entendemos, pero tenemos que estar abiertos a recibir para poderlos comprender. Entonces, lo único que se debe hacer es cierran sus ojitos, respiran profundo, y dice, angelito, y platícale desde tu corazón. Háblale como si fuera tu mejor amigo. Angelito de mi guarda, no importa que no le digas por su nombre. Solo di, angelito de mi guarda, o ángeles, o ángeles celestiales que me acompañan. Necesito un mensaje. Estoy abierto o abierta a recibir. Y en ese momento el mensaje va a llegar solito. A lo mejor te llega una letra, o a lo mejor te llega un nombre, o una frase, o colores, o símbolos, ¿no? Hubo una persona que hace poquito me dice, Bonnie, se me está manifiesto y manifiesto una estrella. ¿Qué quiere decir, no? Para saber qué es un mensaje, los ángeles se va a repetir por lo menos tres veces. A lo mejor no en el mismo día, pero a lo mejor en dos, tres semanas, vas a estar viendo el mismo nombre, la misma letra, el mismo símbolo. Entonces vas a ver que son los angelitos que te están dando un mensaje. Y tómalo. A lo mejor en un momento no entiendes de qué se trata, pero di recibido con amor, gracias. Y después las cosas van a fluir y vas a decir, ah, con razón, ya sé qué hacer. Entonces, no estar cerrados a que a fuerza tengo que recibirlo de esta manera, porque entonces no vamos a permitir que ese mensaje llegue a nosotros, y no vamos a poder aprovechar esa guía divina que nos están mandando. ¿Vale? Bueno, siguiente pregunta nos la hizo Yeserón y dice, ¿Cada ángel de la guarda tiene un nombre diferente? Bueno, es como los humanos. Todos tenemos un nombre distinto, pero sí puede haber 20 mil Gregorios, 20 mil Mónicas, 20 mil Marías, 20 mil José, ¿no? Pero somos diferentes personas, pero nos llamamos parecido o nos llamamos igual. Y hay nombres que cambian de acuerdo al idioma, pero es el mismo nombre. Entonces igual, los ángeles igual tienen sus nombres, cada angelito de la guarda tiene su nombre, pero habrá otra persona que tenga un angelito que se llame igual, es normal. Siguiente pregunta dice, ¿Cómo puedo saber el nombre de mi ángel? Bueno, yo les tengo una meditación aquí en mi canal de YouTube para contactar con su angelito de la guarda y saber su nombre. Les recomiendo que la hagan sin presionarse, otra vez abiertos a recibir, porque estoy de, lo tengo que ver, lo tengo que ver, lo tengo que sentir, tengo que saber cuál es su nombre, y no veo nada, ah, ah, entonces no va a suceder. Entonces ábranse, háganla cuantas veces sea necesaria esta meditación. A veces lleva 21 días para ser el hábito de podernos relajar, poder fluir, y que no sea así como con ese apego de lo tengo que saber hoy, sino entre menos apego tenga, entre menos estrés, más rápido va a suceder. Luego en la siguiente pregunta dice, ¿a veces hago meditaciones de ángeles? Y viene a mi mente palabras, ¿son ellos? Sí. Esta pregunta la hizo Alex Peralta. Ese que te pregunta si son ellos es tu ego. Ese ego nos da mucha lata y es el que nos hace dudar. Todo lo que llega de la nada sin pensar, que yo no lo estoy causando, no lo estoy pensando, y me llega de la nada, son mensajes de los ángeles. Es la guía que nos manda Dios a través de los ángeles. Así que hay que tener fe. La siguiente pregunta dice, cuando medito o miro un punto fijo, veo como una red amarilla dorada y el fondo es blanco azulado. ¿Qué es? Pregunta Marce MLLF. Bueno, a veces hay personas, cada quien desarrolla sus dones de diferente manera, de acuerdo a lo que puede y a lo que le toca. Entonces, por ejemplo, una gimnasta olímpica a lo mejor nace ya con cierta elasticidad. A lo mejor yo no vengo a ser gimnasta olímpica, pero si quiero puedo hacer gimnasia todos los días y a lo mejor algún día tengo más elasticidad y puedo abrir split, squat, puedo hacer un mortal, pero no me va a ser tan fácil porque no es parte de mi misión. No vengo a eso, es como un hobby, pero sí lo puedo desarrollar. Entonces, cada quien tiene sus dones de diferente manera y hay personas que ven a los ángelitos con colores. Entonces, esos colores que tuviste son los diferentes ángeles que estaban contigo en ese momento y también son rayos de luz que te mandan. Cada ángelito tiene un rayito de luz de un color igual que nosotros, que el de nosotros se llama aura y el de los ángeles le llaman aureola a veces y en otros lugares le llaman rayo de luz, etc. Entonces, bueno, normalmente el amarillito es arcángel Jofiel, el de la belleza. Cuando hay dorado es porque es la presencia de los arcángeles ahí. El blanco es arcángel Gabriel y el azul, pues arcángel Miguel. Entonces, ahí estaban los tres manifestándose contigo, acomodándote esa seguridad, esa confianza, ¿no? Y, bueno, vámonos con la siguiente pregunta que la hace Soul Girl. Así se llama en Instagram, Soul Girl. Dice, cuando meditaba y empecé a oír que me hablaban, me asusté. Y le daban frases. Por ejemplo, me pone una frase que dice, la parte más alta de la acera de enfrente. ¿Qué hago con esto? Bueno, vuelvo a repetir. Tenemos que estar abiertos a los mensajes de los ángeles. No lo voy a entender de volada, ¿sí? Y tengo que relacionar con lo que yo estaba pensando antes. A lo mejor ahora en la mañana me estoy bañando y estoy súper preocupada por el dinero, por el trabajo y entonces no sé qué hacer con mi jefe y tralala. Oh, you touched my tralala. Y a las dos horas, no sé, medito y me mandan esta información. Y resulta que si pongo atención en la acera de enfrente, justo en ese momento, me doy cuenta que viene hasta un letrero que dice, ¿se buscan contadores públicos? Pues si yo soy contadora pública, digo, ah, ok, o sea, me viene un nuevo trabajo, ok, perfecto, ¿sí? Pero no lo voy a entender hasta que pase. Es una guía que nos dan. Entonces no hay que estar tan ansiosos, hay que recibir y no hay que tener miedo, ¿no? Nos da miedo porque hay muchas ideas erróneas, ¿no? Sobre el esoterismo y cosas así, pero realmente en el mundo espiritual todo es bonito, todo es favorable. Si tú estás vibrando en amor, en armonía, entonces los mensajes que vas a recibir son de seres de luz, entonces no tienes por qué temer. Mucha gente quiere desarrollar sus dones y yo quiero, yo quiero y cuando tiene este tipo de cosas les da mucho miedo. O sea, acuérdense que cada quien nace con lo que necesita para su misión de vida de acuerdo a cómo es, a lo que puede dar, a lo que puede recibir. Entonces, si yo no nací con una elasticidad perfecta porque yo no, mi misión no es ser este gimnasta olímpica, pues, ¿para qué le hago? A lo mejor esto insiste, 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 me meto a la gimnasia y al rato ya traigo una torcedura o ya me lastimé un ligamento o porque no me toca, o sea, no es parte de mí, pero como vi a mi vecina que es gimnasta, yo también quiero. Yo tengo otros dones de acuerdo a mi misión de vida y los voy a desarrollar. Entonces, si a ti te toca y tú puedes con eso, a mí, por ejemplo, nunca me dio miedo, nunca me ha dado miedo porque a eso vengo. Entonces, por eso me dieron estos dones. Entonces, a cada quien, a cada quien de acuerdo a lo que viene y a lo que puede. Si te da miedo, entonces, es porque no es por ahí para ti. Tú puedes pedir recibir los mensajes en sueños, que no te hablen, que sean cosas como plumitas de ave o así para que no te vayas a espantar. Siguiente pregunta la hace Dani Laj P2 y dice ¿Qué significa ver 1111 siempre? También esta pregunta la hizo Phantom Vie Cielo y bueno, también tengo un video aquí en mi canal sobre los mensajes que nos dan los ángeles con números repetitivos y ahí dice el significado del 111 o el 1111. Entonces, chéquenlo por ahí porque es un mensaje muy bonito. Siguiente pregunta la hace Creepy Cute y dice ¿Se puede tener una lectura de ángeles no presencial? Bueno, yo no hago lectura de ángeles, yo hago canalización de ángeles, hago una sesión. Canalizar viene de la palabra hacer un canal. Entonces, yo no leo algo de los ángeles sino más bien los veo, los oigo y le doy los mensajes a las personas de los ángeles. Y sí, ahorita por el momento solo las estoy dando a distancia pero toda la vida he dado presencial y a distancia. A las personas que en otra ciudad o otro país se las he dado a distancia y sí se puede, no hay ningún problema. Yo no tengo que ver a la persona ni conocerla ni saberla cómo es ni saber su edad. Nada, los angelitos sí saben todo de ustedes y yo nada más soy una mediadora. Luego aparece Ana Urbán y ella dice ¿Sigues dando sesiones en línea? Sí, si las sigo dando las doy por WhatsApp. Dice, me metí al calendario pero no me aparece ninguna fecha. Lo que pasa es que está llena la agenda hasta noviembre. Entonces, no te deja agendar cuando ya está lleno. Entonces, le da siguiente, 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 hasta llegar a noviembre y ahí ya te va a aparecer. Pero si ya está lleno noviembre, tú síguele hasta que ya te aparezcan los puntitos con colores. Y bueno, se nos fue el tiempo pero hay más y más preguntas. Vamos a seguir con la segunda parte. No se la pierdan. Si usted tiene más preguntas, coméntenos. Si le gustó este video, regálenos amor, comparta. Recuerden que yo los quiero mucho y nos vemos en la que sí. ¿Qué fue eso? Gracias. Gracias.